La música de nuestra generación era, por supuesto, lo mejor. Bueno, esta primera pista se llama Jean de Sahara, que está en el tercer disco de Colise. ¡Guau, qué espectacular! Somos unos cachas en inglés. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 Esta pieza es un ejemplo más de que hemos hecho poco lo que nos ha dado la gana! Esta pieza casi es 10 años anterior a la inauguración del instituto, pero da igual. Es una pieza de un grupo que se llamaba Boston, que realmente no era un grupo. Era una sola persona que tenía mucho dinero, tenía un buen estudio de música y se grabó una y otra vez todas sus guitarras y tal. Y al final, pues, dejó una versión muy chula de esta canción. Nosotros hemos metido tropecientas guitarras también grabadas, una tras otra, pero la batería y la versión en directo está a cargo de los dos que están aquí viendo. Una cosa que se me olvidó de decir. El equipo que están viendo, excepto algunas cosas de mi especial, la guitarra eléctrica y tal, son materiales de lo que usamos con los chavales. El piano es el piano de abajo, los teclados es el teclado con el que tocan los chicos y tocaron el otro día en el concierto. El piano es el piano del que tocó Joaquín Rodrigo cuando hizo la inauguración. La batería es la que nos enseñan los chavales a tocar las piezas. No hay nada que sea, aparte de un poco de equipo especial, lo que sea. O sea, que estamos trabajando con lo mismo que los chicos de aquí del instituto. Bueno, vamos a tocar el mordo de la fila. Gracias. 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 Bueno, la siguiente pieza, sí, prometo, es de 1984. Es una pieza de una cantante que se llamaba Cindy Lauper, sigue llamándose yo creo, pero no sabemos muy bien dónde está su carrera. Y esta canción es hiperpronocida. Era el Time Aftertime, era el Time Aftertime, era una pieza sin parar en aquella época, y yo creo que muchos de vosotros os vais a acordar de ella. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos con una parte instrumental. Yo he tomado algunas, digamos que vamos a hacer una improvisación sobre temas de jazz que empiezan en torno a los 80. Voy a hacer, pasando de Pat Metheny por Mike Stern y alguna cosa mía, una mezcla ahí, y ya veremos lo que sale. Oh no. No. Gracias. 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 Bueno, ahora me toca a mí hacer el suelo. Vale. Bueno, tiene que hacer. Bien, yo había pensado hacer algo pequeñito. Tampoco había pensado, he pensado también tocar algo, pero ya lo hice el año pasado. Así que ya voy a cambiar el tercio, ya que estamos un poco más roperillos. Esto es una pieza de un compositor que se llama El Papa. Y se llama, tiene un título como muy espectacular, se llama Pichis en Riegao y ha suena muy bonito, pero traducido al castellano significa mero botón en albíbal. Así que bueno, espero que vos. Gracias. 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 Bueno, vamos a cambiar ahora otra vez para la versión batería-gitarra. Y vamos a tener una pieza de los pub, que hace poco se puso bastante de moda por una película, que no tengo ni idea ni cómo se llama, pero sí. Y quedó muy bien y muy espectacular. Y nosotros lo que vamos a hacer es una versión acústica de ese tema original de los pub, usando un poco el ritmo de batería, tal y como se hizo en la pieza nueva. No en uno se sabe qué es el lugar que es. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 La siguiente pieza que vamos a tocar es una pieza que sí que fue también en el año 84, creo, o de buena cosa. Y es una pieza de otro guitarrista de jazz que se llama Bad Methening y que, bueno, dentro de uno de esos discos hiper populares suyos, hizo esta pieza que es una especie de vals extraño, medio jazz, medio blues, y vamos a escucharlo ahora, en la versión nuestra. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, repetimos una vez en el año 84, por por ahí, 85 más bien. Y es una pieza de un grupo, es llamada Straits, que son, traducido castellano, algo así como, o las situaciones difíciles, o el nuevo es alegrado de la situación, y esta pieza suele emocionar con las guitarras, ajustando, en una versión rockea, creo que nos ha dado lo mejor posible. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias. Ahora hemos decidido hacer nuestro momento de visión. Y nos vamos a ir al piano. Y vamos a ver si imaginamos alguna cosa. Gracias, gracias. 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 ¡Guapo! Bueno, como dice el título de canción, nos gustaría que escondieras ahí. ¡Guapo! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.